Por 2.729 millones de pesos se adjudicó el contrato para la construcción del nuevo puente Mulato en el municipio de Mocoa, el cual resultó afectado por la avalancha que sufrió la capital del Putumayo en el mes de abril. El nuevo puente contará con mayor altura para evitar las fuerzas erosivas ocasionadas por las aguas del río Mulato. El director Carlos García Montes adelantó la primera jornada de rendición de cuentas de la entidad y presentó los avances de los proyectos de conectividad para el departamento del Chocó. En la presentación, el director atendió las preguntas de los ciudadanos, quienes pudieron dialogar con el funcionario en tiempo real a través de Facebook y Twitter. El director del INVIAS, Carlos Alberto García Montes, acompañó al ministro de Transporte Germán Cardona a la supervisión del avance de obras que se ejecutan en el archipiélago de San Andrés y Providencia, donde se invierten recursos por más de 73.600 millones de pesos para mejorar la movilidad tanto de los residentes como de los turistas.